Bien, cambiamos de noticias y les contamos que el presidente de la República recibió esta mañana el saludo protocolar de los integrantes del cuerpo diplomático acreditados en nuestro país. En un momento de la ceremonia, el jefe de Estado señaló que el objetivo del Perú es ser ejemplo en relaciones internacionales. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, sostuvo que su gobierno trabaja con el propósito de reafirmar los valores democráticos y la integración con todos los países del mundo. Así lo afirmó durante el saludo protocolar que recibió por parte de los integrantes del cuerpo diplomático acreditados en nuestro país, en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Nuestro objetivo es tener buenas relaciones en todo el mundo, tener integración comercial con todos los países, tener respeto a los derechos de todos, a la democracia, a los derechos humanos y ser aquí, en esta esquina del mundo en la cual nos encontramos, ser ojalá un ejemplo que todos los peruanos puedan mirar y admirar. El mandatario expresó que su gestión tiene por finalidad alcanzar la paz social que genere mayores oportunidades de progreso para la población más necesitada de nuestro país. Tenemos que buscar la paz, no la paz después de una guerra, pero la paz social para que la proporción de nuestra población que se encuentra sin buenos servicios públicos, sin buena educación, sin buena salud pública, pueda progresar. Y eso es obviamente un objetivo muy importante de nuestro gobierno. Ahora, eso no se logra sin inversión, sin crecimiento económico, pero también tiene que ir acompañado de una política deliberada, de reconciliación social, de servicios básicos, que es algo en lo cual estamos empeñados. El presidente Kuczynski también se refirió a uno de los temas importantes para su gobierno, que es la lucha contra las drogas y la corrupción. Finalmente, el mandatario recibió el saludo de Monseñor James Patrick, nuncio apostólico y decano del Cuerpo Diplomático acreditado en el Perú, quien reconoció la disposición del gobierno de mantener un régimen democrático, así como un sistema de gobierno de cara al ciudadano.